La medalla número 301 para México en los Juegos Paralímpicos llegó con la paratleta Nelly Miranda Herrera, quien está especializada en paranatación. En estos Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, Miranda Herrera logró la medalla de bronce en la final paralímpica de los 50 metros pecho femenil, con un tiempo final de 1'01'60. Esta medalla de Miranda Herrera fue la décimo segunda presea que gana México en estos Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Con este podio, Miranda Herrera llegó a cuatro medallas paralímpicas tras sus dos oros en Beijing 2008, bronce en Río 2016 y ahora bronce en Tokio 2020. Agencia Informativa de México.